Música Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer pan integral. Necesitamos 300 gramos de harina común, 300 gramos de harina integral, semillas variadas, nosotras vamos a poner semillas de amapola y girasol, una cucharada de miel, 3 cucharaditas de sal, 10 gramos de levadura seca, 100 centímetros cúbicos de aceite, una taza y media de agua tibia. Para empezar, agregamos las dos harinas y mezclamos. Y ahora hacemos un hueco en el medio. En el hueco agregamos la miel y la levadura seca. Agregamos un poquito de agua tibia y desolvemos con la cuchara. Lo cubrimos con un repasador y lo dejamos reposar por 10 minutos hasta que fermente. Una vez ya fermentada la levadura, incorporamos la sal, el aceite y de a poco el agua, mientras mezclamos. Ya agregado todo, colocamos el agua y amasamos con las manos. Lo cubrimos con un repasador por una hora hasta que duplique su volumen. Así es como quedó nuestra masa. Agregamos harina a nuestra tabla. Luego, estiramos la masa a lo largo de la tabla. Seguimos estirando nuestra masa con la ayuda de nuestras dos manos. Una vez estirada la masa, empezamos a arrollar nuestra masa. Unimos los bordes apelizando la masa. Agregamos aceite y lo espalcimos. Esto nos ayudará a despegar nuestra masa más fácilmente. Ahora, colocamos nuestra masa embollada en nuestro molde. y lo espalcimos por todo el recipiente. Lo tapamos y lo dejamos descansar una hora. En un recipiente mezclamos la clara. Y así queda nuestra masa elevada. Con un pincel, pincelamos la parte de arriba. Por último, agregamos nuestras semillas. En los ocras agregamos semillas de amapola y semillas de girasol. Lo dejamos reposar una hora. Luego, lo colocamos a un horno a 180 grados aproximadamente 40 minutos. Así quedó nuestro pan integral. No se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y seguirnos en nuestro Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!